Amigos, ¿quién recuerda a este gran elemento luchístico? Así es, estoy hablando nada más y nada menos que de Coco Amarillo. Los muchachos del blog de lucha lo hicieron posible. Así es amigos, una vez más, Coco Amarillo ha perdido su incógnita gracias a estos muchachos que en medio de una entrevista invitaron al señor a que se despojara de su atuendo luchístico, característico de la personalidad que todos ya conocemos como Coco Amarillo. Un gran luchador que tuvo, yo creo que sus mejores combates en una de las mejores generaciones de la lucha libre que existían en esa época. Por supuesto que la generación de hoy en día es bastante buena, es bastante recomendable, pero nada como lo primero, nada como lo original, ya que fue la base para que muchos de los que nos dedicamos a este hermoso deporte, pues pudiéramos adquirir o adoptar un estilo que al principio a lo mejor pudiera ser un mote de alguien, pero al final de cuentas te pules para tener tu propia personalidad. Bueno, pues este señor ha sido acompañado por otros grandes luchadores como Coco Rojo, Coco Lores, Coco Azul, entre otros grandes luchadores, pero esa generación ha sido de las que ha tenido más contacto con leyendas como lo fue Eddie Guerrero, como lo fue el Hijo del Santo, bueno, lo sigue siendo el Hijo del Santo, Octagón, entre muchos otros. No cabe duda que estos muchachos del blog de lucha se encargaron de hacer una tarea bastante interesante, ya que el que un luchador se despoje de su incógnita es algo sumamente complicado. Pero bueno, conózcanlo, este es el hombre detrás de esa gran máscara, Coco Amarillo, miembro importante de los payasos, los primeros y originales payasos que salieron. Ya después vino toda esa oleada de Psycho, Clown, Rotten Clown, Pagano, todos esos que ya fueron leyendas nuevas que apenas se están formando y por supuesto llevan un buen camino. Y bueno amigos, ya lo saben, los invito a que vean nuestros próximos videos. Ya saben, denle like también, compártanlo y nos vemos pronto.